Good morning debe de incluirse en el proyecto Marca País es una representación él lo dice en esa canción no confiaban y míralo ahí donde está pero que no pero que globalización en en Rumanía están cantando al alfa no pero cuando tú en Australia todavía no pero vamos en camino tal lo vamos a lograr pero Lechuga pero está bien pero volvemos a lo mismo hay países donde no escuchan bachata todavía hoy entonces lo mismo es un camino a trillar entonces yo lo que creo es que lo que debemos en vez de nosotros nosotros mismos pisarlo de nosotros tratar de como tú dices el hecho incluirlo como Marca País o sea empujarlo Romeo hizo algo anoche que lo publicó Fuego a la Lata después yo lo vi en el momento en vivo Fuego lo publicó está en su Instagram Fuego a la Lata creo que uno el tema es que Romeo ahí anoche eso es Marca País o sea uno más uno más para República Dominicana mi gente de Santo Domingo Quiqueya la Bella o sea eso es Marca País pero no le quieren dar a este niño como se llama al alfa que lo respeto mucho y es un fajado pero todavía todavía le falta mucho para ser un artista global como así profesor como así profesor le falta mucho pero está en camino por lo menos como lo encamina está en camino por lo menos está en camino cantar llenar estadios cuando él llena estadios en todos lados ahí es globalizado está bien pero está en camino está bien está bien salí en unos premios billboard que están latineados no es globalización está bien entonces cuál es el estándar cuál es el estándar entonces cuál es el estándar dónde hay que presentarse para ser internacional cuando Luis y Yandel son globales van a Argentina y te llenan el Luna Park por tres semanas consecutivas está bien al ti está globalizado aunque no me guste Ricardo Aljona globalizar es que tú le cantes a otras personas que no sean tu fe eso es globalización vamos por el alfa en Chile Viña del Mar y en Chile el he querido él fue a un performance que hizo Bad Bunny Bad Bunny él salió un momentito el pico más alto de su presentación él salió en ese momento solamente es como que Sandy y Papo cantaron en Villa del Mar dime que Dembo Ucero ha cantado un show entero en Villa del Mar el alfa próximamente bueno estén veremos va a pasar va a pasar quizás dos años pero va a pasar si él sigue como va porque ahorita le mete un cable y se aloca shows completos ellos solos cada vez no performance sino show está bien Merenhouse vamos a poner un par de notas el Dembo no ha llegado ahí todavía vamos a poner un par de notas pero el Merenhouse bien gracias bien gracias en el corazón está bien síguelo ahí dice adelante buen día chicos lechuga envidioso dice por aquí si el alfa si al alfa le faltan unos 5 años porque él todavía no va para no da para ser marca país el alfa el alfa se fue a Estados Unidos para dejar los impuestos de allá o sea para pagar impuestos allá y dejarlo allá y aquí que para cuando bueno mi hija que te digo dice está de pinga el alfa si él cree que globalización es cantar a los dominicanos ausentes ahí está opiniones opiniones diversas a la gente no le gusta que el otro se supere la gente le duele la superación del otro y le pica que sea popular yo te aseguro a ti que si fuera un tipo de la alta un tipo blanquito un tipo de la clase un tipo de la buena vida tuviéramos aquí todo el mundo ustedes aplaudiéndolo usted lechuga estuviera aplaudiéndolo y defendiendo pero como es un tipo que viene de la jerga popular del grajo de la gleba del bajo mundo entiende de Jaina de ahí del 12 de Jaina cogiendo luchas raneando ah entonces eso si molesta el alfa jainero claro del 12 de Jaina adelante el berenjao en el corazón del pueblo está buena esa lechuga se murió adelante yo voy con lecho le falta mucho al alfa para llegar a ser un artista global le falta carisma aunque sea un verdugazo aquí pero no es lo mismo aquí que en cualquier parte del mundo puede que se estén caminando pero de verdad todavía le falta mucho camino al alfa para caminar gracias por dársela hablen del camino hablen del camino señores el merejao duro tampoco impactó tanto en el mundo que esos tigres giraron el continente latinoamericano entero y giraron en Estados Unidos y giraron en Europa llenando estadios ilegales proyecto 1 y sandy papo y los de bousero que tienen más posición tienen más digitalización versus estos tres tigres que eran análogos no lo lograron pero pero tan vigente hay que dar cuenta la calidad pero hay que dar cuenta la mala calidad mala calidad mala calidad y pasaron y nadie lo consume ya y nadie escucha eso y tú te acuerdas de eso y que han llenado pero profesor vámonos como a vos espérate por fin en el día adelante no 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 profesor espérese deje su intransigencia adelante real buen día perdón a todos real con lo que dice lechuga al alfa lo quieren poner donde no está todavía le falta mucho todavía no es mundial no es global es un fajador el tipo se faja y realmente ha llevado el dembow a niveles buenos pero le falta le falta pero a todo el mundo le falta señores si no vamos a eso a todo el mundo le falta hermano lo que yo acabo de mencionar a ilegales nunca le ha faltado le faltó le faltó le faltó le faltó le faltó disculpame lechuga le faltó el que se murió bueno de que cuál se murió ah bueno a Sandy Papo le faltan de Sandy Papo con la introducción con emoción con esta canción con el boom de la guía y la tambora y todo va bien hasta ahora en cuánta versión en cuánta versión la vamos a cantar esa vamos a ver ya de por qué tú cantaste esa seguimos la tienen la tienen Sandy Papo la tienen pero no se puede ser mequino la tienen hace mucho pero el alfa el hombre no se la quite a uno no se la quite a uno para darse la otro por dios llenaban estadios no me hable de llenaban estadios lechuga y se presentaron en todo su premio que ahora el alfa se están que no presentaban si el mérito de esa generación artística era llenar estadios el mérito de la generación artística actual es ser vender millones de biú y reproducciones porque los tiempos cambiaron manos oscuras comprando biú dame 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 enciende esto perdón porque tuvieron el y alofoque un control el y alofoque un controlazo por lo mismo porque alofoque dijo la verdad alofoque aquí no hay referencia vaya a opinar del alofoque para otro lado adelante ajá y por qué no se quedó aquí en el país guayando la yuca con nosotros cogiendo tapones y calor y pagando gasolina cara no él se fue para estados unidos y allá él está pagando impuestos y en este país para cuándo se equivocó el alfa ningún marca y ningún país lo mismo hizo vicente garcía para colombia lo mismo hizo romeo santo aunque él es un dominican yol pero está por allá no ha venido para aquí a vicente se lo aplaudimos porque vicente es que suave que si yo que indy que flojo ahorita se va a techi ahorita se va a techi yo le voy a hacer una pregunta espérate a esa gente que dice que él no está pagando impuestos que el alfa casi tiene familia viviendo también aquí el alfa viene aquí mira me mandan graba aquí donde Chael Chael no está allá Chael está aquí ese Chael produciendo claro Chael está aquí Chael está aquí mira dame un segundito que me mandan aquí un amigo mío que sabe mucho del tema me dice no me menciones pasa del diablo no me menciones porque no me conviene pero solo dos canciones donde sale el alfa se han pegado en varios países que calor con J Balvin y Mayor Leister y nadie menciona al alfa cuando promueve la canción y la canción también con Van Gogh si no dice el nombre la opinión no vale y eso es mentira y la opinión de un oyente quien opina anónimo no cuenta en este programa eso es mentira porque y eso es mentira porque mira lo primero es que él sale incluso en un juego de grandes fotos él sale ahí quien el alfa el alfa el alfa y dicen el alfa el alfa el alfa sale como delincuente o como robando carros o la canción la canción cuando están dando tiros sale también banda de camión Remix salió también a nivel mundial buscan los charts ahí en Google están ahí los charts el tipo tiene tiene par de discos lechuga lechuga tú sabes tú sabes lo que es un lambón tú eres aquí lo que es mucho lambón viene la materia prima la materia prima viene señores Tempo Tempo le está tirando al alfa oye una referencia pero Tempo un cohete explotado que René lo reventó como el merenhaus como el merenhaus un cohete explotado es como que el pachame tira a mí un cohete explotado por Dios por Dios adelante para el lechuga que deje su odio el alfa ya está catapultando la música del dembow claro sacase borracho oye ese borracho así como Romeo cuando subió le decía esa muchachita tan fea y mira donde está deje su odio claro claro cuando empezó todo el mundo que lo criticaba todo el mundo porque estaba cuando estaba de que no lo apague todo el mundo lo mataba el pobre muchacho mira el alfa no es va a seguir dale dice por aquí lechuga es el defensor de la causa indefendible wow que terco ese pana dice por aquí adelante no es lo mismo no es lo mismo una música de calidad que hace un coro señores pero vamos respetarnos como que como que internacional pero no hablemos esa gente lo que oye en eso en los teles dale continúa la nota darle perdón ok que suenan y están ligando pero eso no es calidad para ser global señores no podemos comparar calidad de la alfa con una calidad de Romero una calidad de una gente internacional así pues si decían de la riyanki déjame yo señores no hagan eso no hagan eso no minimicen no se la quiten a uno para dársela a otro el alfa la tiene independientemente usted no le guste o no porque la música no solamente el gusto suyo no es el gusto de una gente la música el alfa oye señores en Chile vamos a poner el ejemplo de Chile en Chile hay muchísimos jovencitos nuevos hay un video del alfa saliendo de un hotel que le hicieron una oda lo arroparon decenas de muchachos jóvenes porque tanto el trap como la música bórico puertorriqueña se están metiendo y el alfa lo que está haciendo es metiendo una dosis una jeringuilla un pequeño un chin de lo que nosotros hacemos el dembow dominicano dentro de esa ola de música que están haciendo los boricos los colombianos el único que hace el único lo logrará eventualmente si sigue trabajando si sigue trabajando lo va a lograr porque tú sabes que lo que tiene el alfa que ninguno de ellos tiene un género único ninguno de ellos se monta en el dembow como se monta el alfa tanto así Rolling Stone le hizo un artículo al dembow porque le tienen el ojo puesto que le falten 10 que le falten 5 Rolling Stone en inglés o de español de Rolling Stone en inglés lechuga en inglés habló de mencionar la palabra denbow denbow y le tienen el ojo puesto a él como uno de los principales oponentes claro profesor porque el tipo tiene algo que ninguno tiene por talento entonces porque si te menciono si Rolling Stone te menciono como revista tu talento señores miren el talento filmó un contrato se fue a Miami porque filmó un contrato puntico se fue a Miami por eso mira Xavi Castillo nos apunta que quiere Xavi quiere Xavi Castillo uno de los mejores uno de los mejores DJs de los mejores locutores de este emisora Xavi Castillo está en la noche pero el que lo hice yo lo hizo lechuga es verdad lo hizo lechuga es verdad eso es así que dice Xavi nos apunta que ese tema es con Wisin Yandel y que sale en el álbum nuevo de Wisin Yandel los legendarios a una colaboración del alfa con Wisin Yandel para el álbum Xavi y para eso tu tenías que hablar tengo controversia tengo controversia espérate tengo controversia dale adelante señores dejemos ya de estar viendo lo malo en una persona apoyemos la parte buena él ha llegado lejos vamos a reconocerlo y apoyarlo y aplaudir esa parte exacto y cuando la cometa le damos duro pero mientras lo esté haciendo bien hay que aplaudirlo adelante o sea por qué cuesta tanto dársela al alfa o sea por favor señores hay gente que comenzaron primero que el alfa que su contenido puede ser mejor que el del alfa y tanquedado es tanquedado no lo conoce nadie al alfa lo conoce según lo que yo he visto el alfa dice por aquí adelante no no me mencione no me mencione a tempo tempo está enterrado está buscando sonido tempo necesita algo con quien sonar no me venga con eso tempo tempo si si está buscando sonido precisamente precisamente por eso tempo está buscando sonido con uno que puede darle sonido claro exacto por qué le está tirando al alfa por qué tempo no le tira a otra gente exacto por qué le tiro al alfa exacto te cachi por qué te cachi mencionó al alfa le da sonido a todito le da cierto rating por lo menos aquí se habló más de te cachi por tirarle al alfa que por cualquier otro tema que te cachi ya ha hecho a menos que no se está preso que se yo me voy me voy me voy con más tengo controversia 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 el alfa el alfa equipo párate ya señores yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer por favor nosotros los dominicanos debemos de ser tan debemos dejar de ser tan clasista por favor dejemos atrás porque el alfa lo está haciendo bien ah que no ha llegado pero es verdad lo que ustedes están diciendo si es por eso ninguno hemos llegado y es un proceso el alfa está logrando cosas que son referencias para la industria de la música urbana que se fue a los Estados Unidos pero efectivamente también Vicente se fue no me voy con usted no me voy con usted techi debe estar en el aeropuerto casi arrancando o para Europa o para estos países cerca Colombia Chile pero por favor la bestia el criminal en la planta después techi a golpe de trabajo a golpe de trabajo lo mismo que el alfa a golpe de trabajo no 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 nos compare a golpe de trabajo como que no profesor igual techi el alfa exacto uno canta pop y balada y otro canto urbano pero el mismo trabajo techi está vendiendo su casa porque se va a vivir a México debería la liga de techi ahora mismo es la liga de techi ahora mismo es Carla Morrison debería de Jimena Sariñala eso es su coro la misma señores señores pero una pregunta espérate ustedes ustedes están comparando peras con manzanas porque el alfa le lleva a milla a la carrera musical de techi si si en carrera musical si pero pero vienen pero parten de una misma fuente los dos que ellos están rompiendo barrera en un país donde nadie cree ni en el dembow ni en la música suave que hace techi exactamente a base de trabajo más controversia él está haciendo referencia para su industria efectivamente no se puede comparar con Vicente ni Romeo es otro tipo de género y cada uno tiene su dinámica distinta hay más controversial el alfa adelante lechuga es que tú tienes que ver cómo se valora el éxito porque si tú ibas apavorado y pasaste por Puerto Plata tú tuviste éxito porque tú ibas apavorado bálvaro lo dijiste mal pero está bien entendimos el chito lo dijiste mal coño y el penco señores de penc adelante es la realidad el alfa no es internacional pero nadie se lo ha quitado el mejor de aquí cómo yo te voy a negar eso si eso es innegable pero no es internacional él no ha globalizado la música cantarle vuelvo y repito cantarle dominicano ausente no internacionaliza un género gracias hay más hay más señores déjenla hay que darse la alfa la tiene la tiene le falta sí tiene razón los dos pero el alfa empezó desde nada desde cero con Techi no qué pasa Techi tiene de dónde saca de dónde que la apoyen el alfa no ¿me entiendes? pero le falta el alfa no es global todavía está bien encaminado claro que sí cualquiera arranca de aquí cualquiera arranca para Estados Unidos paga impuestos para donde sea por mi mejoría hasta mi casa dejaría sabroso y dejen el odio con el alfa a los que están llamando ah que se fue para otro país eso que están llamando también lo harían claro no Tuti si se pudieran ir para coronar una vuelta por ahí se van mi hermano ay con el Merin House no señores deberían hacer más producciones de Merin House yo estoy de acuerdo con que el Merin House en algún momento revive con otra fusión no sé si es posible quizá el Dembow algún día lo abraza y lo pegue exacto es posible el Merin House necesita a los productores de Dembow a los urbanos el Dembow está casi explotando el Dembow le queda poco si está bien está bien esto apenas empieza adelante y ya nos vamos de aquí a la alfa deberíamos ponerle ya una sala a quien a la alfa teatro nacional en vez de la de quebrito la del alfa eso es así no, no ya no te voy a dar más vámonos a la pausa y venimos a despedir de aquí que tenemos la pausa de la nueve encima y venimos a despedir